Comenzamos con la categoría cine. Y para presentar los nominados a Mejor Actor Soporte, invitamos al gran actor Gastón Salgado y la talentosa actriz y reina del podcast, Elisa Zulueta. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Elsa. Buenas noches. Hola, hola. La reina del podcast. Sí. Bravo, bravo. Oye, Elisa, con todo respeto, pero podcast, teleserie, radio, dramaturgia, dirección, déjate uno. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú por lo menos estás nominado. O sea, en dos categorías. Está nominado el mejor nominado incluso. Yo, huevo. No importa. Lo voy a hablar con la organización después. Pero me importa porque no tengo ego. Cero ego. Soy de esa actriz de cero ego. No como algunos colegas, que son más egóticos, que no dejan hablar, que acaparan todos los diálogos. Claro, porque... Porque hay gente así. Y si yo me pongo a pensar, se me ocurren varios. Y varias. Pero yo no soy así. A mí me gusta compartir. Dejar hablar. Dejar hablar. Que nos expresemos porque es un oficio en comunidad. ¿Cierto? Sí, porque muchas veces... Los nominados a Mejor Actor de Soporte en categoría cine son... Néstor Cantillana, por El Castillo. Te muestro que solo acá, las mamás tienen el auto. Alejandro Goych, por De la Noche a la Mañana. Bueno, me llaman este güey, me dice. Te voy a apretar un güey de toda raja. Paché, una personalidad. ¿Qué teno, güey? ¿Tú eres Ignacio o no eres Ignacio? Hugo Medina, por 1976. Tiempo después, aparecieron en Argentina. Asesinados. Nicolás Sepúlveda, por 1976. Este contacto. No tengo cómo liberar a mi compañero. Michael Silva, por Inmersión. Hay que seguir buscando. Hay otra. ¿Vaya a decir algo o no vaya a decir algo? Y el ganador es... ¡Hugo Medina! ¡Por 1976! No vamos. ¡No! ¡No! ¡Nos vengo! ¡No! 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 ¡Not 전�bury! ¡No! Muchas gracias. Me siento muy orgulloso porque viene de mis propios colegas, actores y actrices. Eso es fundamental. Que nosotros reconozcamos y que sea reconocido por mis colegas es algo muy importante. Me llega al corazón. Quiero decir una cosa. Este reconocimiento es en una película en que lo importante es el trabajo colectivo. Quiero agradecer a la directora, a la violista, al productor, a todo el equipo. Y a mi colega, fundamentalmente a los colegas con los que me tocó interpretar. Uno hace un buen trabajo interpretativo cuando tiene el cariño y cuando tiene una buena comunicación con tus colegas. Cuando tienes una buena actriz al lado, es muy fácil hacer una buena interpretación. Quiero recibir esto en nombre de todo el equipo de esta gran película. Muchas gracias. 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 Gracias.